Tengo una presentación porque quiero enseñar algunas cosillas, pero sobre todo comentaros, ¿vale? Comentaros un poco las tendencias de web para el año que viene, de las cosas que ya he ido viendo y algunas cosas que se venían hablando y otras que, bueno, que están por ver, pero bueno, ahora lo comentamos. ¿De acuerdo? Bueno, ya me ha presentado Wilkins, ya sabéis que soy embajador de marca de SiteGround desde hace una pila de años y aquí seguimos, pues, mejorando WordPress día a día. Bueno, la primera duda que, o sea, que alguna gente me decía, bueno, pero va a haber webs en 2025, en el año 2025, porque, a ver, esto de las webs ya va durando mucho, ¿no? ¿Vamos a pasar a distintos formatos o se van a priorizar otros formatos de navegación? ¿O seguimos con las páginas web? ¿No? Pues eso es la primera duda que nos tenemos que plantear. Si va a seguir abriendo páginas web, ¿no? Como se decía, ¿han muerto ya los blogs o los siguen matando todos los años, no? Bueno, pues vamos a ver qué pasa con las webs para 2025. Algunos conceptos, ¿vale? Este año, bueno, llevamos ya varios años, pero sobre todo, ahora yo creo que todos hemos adoptado un montón de IAS y también las IAS han afectado al tema del SEO. No quiero entrar mucho aquí porque hacemos en SiteGround webinars específicos sobre SEO y eso ahora os hablarán los especialistas, ¿no? Pero sí que es verdad que ha habido así un año de locura con los algoritmos que ha aplicado Google. Las subdays estas que ha hecho no han convencido a nadie y da igual lo que te haya convencido. La gente está medio loca, no sabe para dónde tirar. Pero parece ser que, bueno, se está volviendo un poco las raíces. O sea, ante la falta de criterio, por parte de Google también, Google al final lo que está recurriendo en todas las conferencias que está dando y los vídeos que están hablando sobre el SEO, para dónde va el SEO, está volviendo a lugares comunes, ¿no? Que, pues eso, el contenido es el rey, microcontenido, contenido muy localizado, muy especializado, etcétera, etcétera. O sea, si tenéis alguna duda, por supuesto consultar a vuestro especialista SEO de cabecera, y aquí en SiteGround vamos a tener alguna dentro de poco, pero pensar en SEO de toda la vida, ¿vale? Lo que ha funcionado siempre es lo que en teoría tiene que seguir funcionando, salvo disgustos o cosas especiales que ni Google sabe explicar. No quiero meterme más ahí, ¿vale? Que hay que reforzar lo que se llama en términos de SEO el E-E-Ad o lo que viene a ser la autoridad de marca. O sea, tenemos que las webs van a seguir funcionando como una especie de centro de concentración de la marca. Ya sea marca personal o marca empresarial. ¿Esto qué significa? ¿Que no debemos trabajar en las redes sociales? Sí, hay que trabajar en las redes sociales. ¿Que no debemos trabajar en Google Business? Hay que trabajar en el business. Hay que trabajar en mapas, hay que trabajar en todo, pero como el centro de la marca, que sea la web, donde podemos centrar la autoridad de marca. ¿Esto por qué viene? Pues porque hay un cierto agotamiento social. La gente cada vez se queja más, pero ya la gente está pasando a la acción. Cada vez hay más iniciativas. Para limitar el acceso a redes sociales en muchos entornos. Está habiendo incluso algunos movimientos de autocensura dentro de las propias redes sociales. Precisamente porque los algoritmos llega un momento en que son tan precisos que dejan de tener interés para la gente. Me explico, todos conocéis TikTok, todos lo conocéis en YouTube o YouTube Shorts, por ejemplo, y sabéis que el algoritmo es muy rápido en identificar algo que estás viendo más de un segundo para seguirte mostrando vídeos como lo que acabas de ver. Pues se está viendo últimamente la tendencia de que los algoritmos están siendo tan, tan, tan precisos que la gente se aburre de sí misma. O sea, se aburre del propio algoritmo, o sea, de lo que te gusta. O sea, el algoritmo de las redes sociales siempre te van a mostrar aquello que te gusta. Y no te van a enfrentar a retos morales, ni éticos, ni nada de ese tipo. Por lo cual, nunca se van a mojar en mostrarte algo alternativo a lo que tú hayas dado una vez me gusta, por decirlo de alguna manera. O sea, pincha, por ejemplo, música, que te gusta una canción de pop, raramente te van a poner jazz. En cuanto pulses dos veces en pop y una en música disco, no vas a escuchar jazz en la vida de Spotify. Es un poco exagerado, pero funcionan así los algoritmos. Entonces, ¿qué está pasando? La gente se está agotando de sí misma. Se está agotando de escuchar siempre lo mismo de escucharse a sí mismo. De ver los mismos argumentos de que cuando en una red social como Twitter, de repente le das me gusta a una opinión política o social o lo que sea, de repente todo lo que lees a partir de ese momento es exactamente lo mismo. Con lo cual llega un momento que no ves información nueva. Ves todo el rato lo mismo. Bueno, pues este agotamiento social va a favor de las webs. En las webs es donde hay todavía opiniones independientes, es donde hay empresas que están haciendo cosas interesantes. Y bueno, hacia eso tenemos que ir, hacia esa autoridad de marca y aprovechar ese agotamiento social para ofrecer algo diferente, donde podemos innovar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ahí controlamos el mensaje. Todo el mensaje que transmitamos en nuestra web, ahí el algoritmo somos nosotros y los contenidos que queramos transmitir. Si conseguimos fidelizar a la gente a nuestras webs, pues vamos a conseguir esa autoridad de marca y vencer a los algoritmos mediante nuestro propio SEO de contenidos. Ahí también vamos a poder personalizar nuestra imagen de marca para hacerla más a nosotros. Si os fijáis, por ejemplo, SIGRAM ha ido evolucionando en cuanto a los tonos de colores. Aquí, por ejemplo, en la misma presentación, ves que hay una gama de colores que más o menos cuando mañana vayáis a un evento, si me vais, por ejemplo, este fin de semana a Huerca en Pontevedra, vais a ver que la imagen de SIGRAM tiene una serie de colores que los asocia rápido. En cuanto vayas a una serie de colores, vas a saber que ahí está el stand de SIGRAM. Pues todo esto lo podemos gestionar y lo podemos utilizar a nuestro favor para reforzar esa autoridad de marca. Y luego, que cada vez es más fácil hacer webs sin muchas veces programar. Se habla del no-code, que se habla mucho tiempo, pero ya no se habla casi del no-code, se usa, lo cual está bien. Y WordPress, que es la principal herramienta que tenemos para hacer webs, en 2024, en 2025 y en unos cuantos años más, pues cada vez es más no-code. Y de esto vamos a entrar un poquito al detalle. ¿Qué quiero decir con esto del no-code de WordPress? Bueno, de esto tenemos varios elementos. Dentro de lo que es WordPress como no-code. Y cada vez lo vamos a ver más en WordPress. Está la edición completa del sitio, que son los temas preparados para la edición del sitio, para el editor del sitio. Y luego tenemos herramientas dentro de la edición del sitio, como son las plantillas, los patrones reutilizables y la maquetación con bloques. Por ejemplo, cuando estamos hablando de edición completa del sitio, estamos hablando de esto. Estamos hablando de que tenemos el editor del sitio y ahí podemos personalizar la apariencia de la web usando bloques. Todos sabemos usar bloques ya en WordPress. Yo, por ejemplo, uso mucho el editor clásico todavía para lo que es puramente escribir. Pero para todo lo demás, para diseñar, maquetar, cada vez uso más los bloques, cada vez uso menos otros maquetadores. Los sigo usando, sigo usando Elementos, sigo usando Divi, pero cada vez me esfuerzo más a utilizar bloques. No están todos los más duros que yo quisiera, pero va siendo poco a poco. Entonces, ahora estamos en un punto en que ya podemos empezar a diseñar completamente sitios web mediante bloques, mediante el editor del sitio. Y cada vez es más fácil, cada vez está mejor estructurado. Yo creo que no ha llegado al punto perfecto de cómo tiene que estar organizado el editor del sitio, pero cada vez se parece más, con esa estructura de navegación, estilos, páginas, plantillas y patrones. Y, sobre todo, la parte de estilos. Todavía sigue siendo un poco complicado crear estilos nuevos, pero cada vez está siendo más fácil personalizarlos. Pero vamos, a día de hoy, ya va siendo más fácil, sin necesidad de tocar una línea de código, poder personalizar un sitio totalmente desde cero con el editor. Y luego también, pues, cada vez vamos a ver más plantillas. Lo que estamos acostumbrados, los que habéis comprado alguna vez algún tema en Zenfores y Codable, perdón, en Zenfores y demás, estéis acostumbrados a que siempre se ha utilizado maquetadores, antiguamente el Visual Composer, Elementor sobre todo, y el éxito lo dan las plantillas. O sea, que la gente que no sabe, pues, quiere hacer una web de lo que sea, pues, de que se para una granja de pollos, pues, quiere plantillas que le faciliten la creación de la granja de pollos y que sea algo visual. Cada vez nos vamos a encontrar más esto, no solamente en WordPress, a la hora de añadir una nueva página que nos ofrezca plantillas, sino en cualquier, prácticamente cualquier plugin que se dedique a maquetación y la mayoría de los temas lo tienen ya. Tienen su gestión de plantillas que nos lo ofrecen. Da igual el maquetador que utilicen, cada vez nos ofrecen más plantillas. Y las plantillas no vienen a ser nada más que patrones. Patrones son grupos de bloques que organizamos y podemos guardar y podemos compartir. Sabéis que hay incluso un directorio de patrones en WordPress.org donde podéis subir los vuestros y compartirlos con los demás o aprovechar los que la gente comparte. Yo he compartido uno o dos, pero vamos, mi idea es compartir alguno más. Y desde el mismo editor de bloques tenéis un montón de patrones, tanto de los que te os instalan los temas como de los que se instalan WordPress, como que podéis buscar de los que existen en el directorio de patrones. Y podéis empezar a hacer webs a golpe de dos o tres clics de manera muy sencilla. Entonces todo esto va a ser un poco, nunca mejor dicho, el patrón de diseño a partir de ya. Y os animo, como digo siempre, no dejes, si te ganas la vida haciendo webs y te ganas la vida haciéndolas con Divi o te ganas la vida haciéndolas con Elementor o con el Bakery, no dejes de hacerlo. Tú sigue ganándotelos la vida y pagando las facturas. Pero empieza a forzarte a hacer la misma web que haces hoy con Elementor, por ejemplo, hacerla con bloques. Vas poco a poco a descubrir que es cada vez más fácil imitar, por decir de alguna manera, las webs que hacías con un maquetador a hacerlas con bloques. Yo hay muchos casos donde ya no encuentro la necesidad de utilizar otros maquetadores. Depende del tipo de web o de las cosas que te pidan, también porque depende de lo que te pidan los clientes. Es verdad que hay cosas que todavía están más avanzadas los maquetadores, les faltan bloques, por decir de alguna manera, al editor. Pero cada vez es más fácil, cada vez es más fácil. Y partimos de la ventaja de que es nativo, o sea, es lo que va a tener la gente cada vez más. Si nos dedicamos ya no solamente a crear webs desde cero, sino a mantener webs, a mejorar, rediseñar, añadir funcionalidades a web, a todo lo que se dedica, a dedicarse a la web, ¿vale? Como agencia o como particular. Tenemos que conocer aquellas herramientas que usan nuestros clientes. Entonces, a día de hoy, es verdad que si te dedicas a hacer mantenimientos o mejoras web o lo que sea, lo que más te viene son webs hechas con DB, con elementos, sobre todo últimamente con elementos. Pero cada vez más vamos a ver webs hechas con bloques. Entonces, nuestra obligación como profesionales de la web es conocer bien cómo se maqueta, cómo se enseña con bloques para poder cambiar el diseño de una web utilizada hecha con bloques y no tener que decirle al cliente, no, es que te la tengo que rehacer entera con elementos porque no me apaño con los bloques o porque, como se dice a veces, no, es que los bloques no son suficientemente avanzados. Muchas veces lo que estamos diciendo al cliente es que no tengo ni idea de bloques, entonces te la voy a hacer con elementos. O sea, hay que ser profesional y si no conocer todos, por lo menos los principales y a día de hoy, cualquier profesional que se dedique a hacer, rediseñar y modificar webs, tenemos que saber de Bakery porque ya hay muchos años ahí, tenemos que saber de Divi, tenemos que saber de Elementor y tenemos que saber de bloques. Luego, si además sabes de Brics o sabes de otros, pues mejor que mejor, pero por lo menos de aquello que más utilizan los clientes. No nos empeñemos en que los clientes usen lo que a nosotros nos gusta, sino que hay que asumir que webs nuevas desde cero no vamos a hacer tantas como modificaciones o mantenimientos, etc. ¿Qué es lo que más vamos a tener? Pues hay que asumir que tenemos que conocerle todo. Y luego está la maquetación con bloques, que ya la conocemos todos. Esto es practicar, practicar y practicar y practicar. Hay bloques que vais a ver que son la madre del cordero, pues son los grupos, las filas, las cuadrículas y como digo yo, las columnas, son la madre del cordero a la hora de maquetar con bloques o el bloque de fondo. Pero bueno, sería practicar, echarlo un ratito, pues como con todo y es sencillo. Las cosas como son es sencillo y a día de hoy pues ya no es una lotería maquetar con bloques. ¿Vale? Bueno, otro concepto clave que tenemos que tener de cara a 2025, sostenibilidad. ¿Vale? La sostenibilidad web. Os explico de qué va esto de la sostenibilidad web. ¿Vale? ¿A qué se refiere? A que nuestra web tiene que ser todo esto, tiene que ser limpia, tiene que ser eficaces, tiene que ser web abiertas a todos. ¿Vale? Que haya honestidad en esto de la sostenibilidad, que no sea postureo de sostenibilidad. ¿Vale? Que se pueda regenerar recursos y que sea adaptable o resiliente, como lo queráis llamar. ¿Vale? El palabra que os guste. Por ejemplo, el uso de energías renovables. Nosotros, como empresa, muchos lo estamos asumiendo y lo llevamos haciendo desde años o desde nuestras casas. Pero también tenemos que empezar a exigirlo a aquellas empresas con las que trabajamos. ¿Vale? El planeta no tiene recursos ilimitados y bueno, mientras nadie nos invente nada mejor o mientras no avancen hacia otro sentido, pues bueno, pues tenemos que ser responsables. Yo no quiero ser alarmista con estas cosas. No soy, no soy alarmista, pero sí que pienso que tenemos que ser responsables y ahí, pues ahora mismo, hay una cultura del plástico, hay una cultura de consumo de petróleo que bueno, pues si lo podemos reducir para vivir en un entorno más sano, o sea, yo, cada uno que piense en lo que quiera, pero a donde voy yo es a que es más sano vivir, por ejemplo, en el campo que donde hay más contaminación. En eso estaremos todos de acuerdo, ¿no? pues igual la contaminación, igual los combustibles contaminantes igual no son buenos, ¿vale? Igual, digo que igual, vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues habrá que intentar utilizar energías que sean más limpias y que nos permitan respirar mejor, por ejemplo, ¿vale? Si utilizamos también nuestros proveedores, también tienen que tener cierto compromiso en ese sentido, los que compromiso no seamos nosotros nada más y los demás que hagan lo que les dé la gana. Pues bueno, pues vamos a buscar también proveedores que sean responsables, ¿de acuerdo? Y que podamos reducir entre todos un poco esta huella de carbón, ¿vale? Porque el zumo de dinosaurio pues va a llegar un momento que se va a acabar y bueno, pues habrá que reducir esa necesidad, ¿vale? De este consumo, ¿vale? No quiero traer mucho más ahí, porque luego, cada uno tenía su propio pensamiento y yo lo respeto a todos. ¿Maneras de hacerlo? Bueno, pues utilizar todas las funcionalidades nativas. aquí lo que siempre yo decido es en no gastar de más, ¿vale? O sea, hay que tener calidad de vida pero sin derrochar, ¿vale? Y esto aplicarlo a todos los sentidos de la vida, también a la hora de funcionar. Por lo mismo, o sea, si tenemos, si estamos trabajando y podemos trabajar con menos luz, no hay que tener todas las luces de la sala encendidas, podemos tener una lamparita pequeña en nuestro lado encendido y con eso si nos da luz suficiente para trabajar y no nos quedamos ciegos, pues perfecto. O sea, siempre hay que buscar no derrochar, ¿vale? Y para eso, a nivel de web, cuanto más herramientas utilizamos, y esto no lo vemos, no nos damos cuenta muchas veces con los ordenadores, porque es como un consumo infinito en el que pagamos, pues muchas veces se paga incluso una tarifa plana en algunos países y demás. Esto, somos mucho más conscientes cuando usamos un teléfono móvil. Cuando usamos un teléfono móvil, somos mucho más conscientes de cómo consume mucha más batería las aplicaciones que no son nativas, por ejemplo, de Android o de Apple, bueno, Apple es que son todas nativas, pero por ejemplo de Android se nota mucho, cuando hay aplicaciones que consumen mucho más recursos, mucha más batería que otros, y nos obliga a buscar dónde enchufarnos cada menos tiempo. Esto hay que tenerlo en cuenta que también pasa cuando estamos en el ordenador de sobremesa trabajando para hacer webs y hay que utilizar esas funcionalidades nativas dentro de lo posible porque consumen menos recursos. Esto significa reducir el uso del código tercero. Si podemos hacer todo con bloques, pues no tenemos necesidad de instalar un plugin de más. ¿De acuerdo? Uy, perdón, no sé qué he hecho. Vale. Me he ido un poquito para atrás. He tocado la tecla del fin sin darme cuenta. Ahora llegamos enseguida. Vale. Hemos visto esto. Vale, ya casi estamos. Vale, aquí estamos. Vale. Cosas que podemos hacer para que las webs sean más rápidas también es eficiente y también es sostenible, pues minimizar todos los códigos. Si podemos entregar al navegador del móvil de nuestros clientes menos código, que tarde menos en cargar y consuma menos batería, pues mejor. Eso se hace minimizando y optimizando todos los recursos. El tema de optimización web, que ahora veremos algunas cosillas al final. Y reducir todo tipo de dependencias de código, pues necesidades de plugins, de terceros y demás. A apostar por diseños minimalistas, ¿vale? Y esto va a ser una constante. Ya lo es en el 24, en el año 24. En el año 25, cada vez vamos a ver más también diseños minimalistas y en partes por este concepto de sostenibilidad. reducir necesidad de dependencia de terceros y utilizar lo menos recursos posibles. Y el uso de diseños reconocibles, no reinventar las ruedas. Si ya, por ejemplo, sabemos que la gente sabe leer bien tipografías, pues como la Montserrat o este tipo de tipografías, no reinventar las tipografías que forcemos a la gente a que se descarguen nuevas tipografías en nuestros ordenadores, con lo cual vamos a consumir también más. Pasa lo mismo utilizar procesos de diseño muy elaborados que requieran un esfuerzo de proceso de la máquina que estamos utilizando o un exceso de uso de Javascript. Todo lo que sea reutilizar es parte de la sostenibilidad y eso también se puede aplicar al concepto de la web. Bueno, reducir la necesidad de clics y esto va a favor de todo. Por ejemplo, un e-commerce reducir la necesidad de clics va a hacer que consumamos menos recursos, que la experiencia de navegación sea más fluida, más fácil para la hora de comprar, por ejemplo, con lo cual es mejor para todos. Con lo cual, siempre pensar en eso, en eso, minimalismo, cómo puedo reducir el consumo de recursos, que mi web cargue rápido, que sea sencilla de navegar, reconecible en la navegación, que la gente, la persona no tarde un montón en navegar consumiendo la batería de su móvil porque no es capaz de encontrar por dónde se da al añadir al carrito, sino que vamos a imitar a las principales webs del mundo y vamos a meter un botón gordo de añadir al carrito para que todo el mundo lo sepa reconocer. Ese tipo de cosas me refiero con sostenibilidad que ayudan a que la persona que está al otro lado no tenga que recargar cada tanto tiempo, estoy poniendo este ejemplo, pero hay muchos, su móvil y, sin embargo, obtengamos todas sean mejoras también para nosotros como persona que vive de esa web. ¿De acuerdo? Yo creo que es un win-win, es una mejora para todas las partes. Conceptos de diseño web. Vamos a ir un poco a la chicha. Dice, bueno, Fernando, y todo esto, minimalismo, tal, me han dicho muchos conceptos, ¿hay alguna cosa que cambie de cara a la hora de diseñar una web para el año que 25, para que no quedarme anticuado, para no poner brilli-brilli, o sea, se lleva el brilli-brilli, vuelven las sombras, ¿se va a volver el 3D o cómo va a ir esto? ¿Cómo va el tema de diseño? Bueno, algunos conceptos. El no-code, ya hemos hablado de ello, no me voy a enrollar con el tema del no-code, y vamos a ver un poquito todo esto. Cosas que vienen, ¿vale? Si a alguno no le gustan las enormes cabeceras a pantalla completa, pues que se vaya acostumbrando porque van a seguir apareciendo y cada vez más y de más tipos, ¿vale? se está viendo que funcionan muy bien, que atraen mucha atención, que mandan mucho mensaje en un solo pantallazo, lo que hay que saber es aprovechar esa gran cabecera para vender, para transmitir, para hacer marca. Con lo cual, el tema de las grandes cabeceras en las webs no lo vamos a ir encontrando. Primera pantalla va a ocupar toda la pantalla. A nivel de performance también está ahí porque toda la optimización inicial, fijaros que Google incide muchísimo en el LCPS famoso, el primer pintado, con lo cual va a haber mucha optimización de cara a ese primer pintado, con lo cual se va a intentar aprovechar mucho ese primer pintado, ese primer pantallazo que vamos a mostrar a los visitantes cuando lleguen. Ahora vemos algunos ejemplos. El paralaje, el efecto de Paralax sigue triunfando y va a seguir triunfando pues jugando un poquito con los efectos y cada vez más. Ahora os cuento cómo hacerlo esto de manera sencilla. El Mobile First, por todo lo que estamos hablando, por sostenibilidad, por realidad, hay que pensar primero en móviles, eso sigue siendo una realidad a todos los efectos, efectos de deseo, efectos de activización y efectos de usabilidad. La gente utiliza, nos conoce primero por el móvil y tenemos que pensar a más, mucho más sencillo si optimizamos, por ejemplo, en la parte de optimización, si optimizamos para móviles que son velocidades de conexión más lentas, etcétera, todo lo que optimicemos de bien para el móvil va a volar, va prácticamente, todo lo que corra muy rápido en el móvil va a volar en un escritorio con una conexión de fibra, con lo cual todos son mejoras y todos son ventajas para nosotros. Minimalismo, un concepto que se va a repetir en todo, el concepto del espacio en blanco ahora lo vemos y el tema de la inclusión, llegar a cada vez a más gente o por lo menos que no resultemos un problema para colectivos o para personas y dentro de ello conseguir personalización de la web en base a pequeños conceptos que nos hagan reforzar esa marca como estaba al principio si tenemos un gran centro concentrador de nuestra marca vamos a personalizarla para que podamos ser distintos para que nos seamos reconocibles ¿de acuerdo? O sea, va a haber pequeñas cosas donde podemos trabajar la personalización estos van a ser los conceptos claves un poco para de diseño algunos ya vigentes hoy pero sobre todo para el año que viene pues son grandes cabeceras efectos paralaje con esas grandes cabeceras siempre pensando primero en los móviles y webs minimalistas gastando, consumiendo lo mínimo aprovechando los espacios en blanco ahora vemos algún ejemplo muy chulo que sean webs que todo el mundo pueda utilizar y que tengan cierto grado de personalización que nos haga distintos a los demás al detalle del no-code no me apresa nada más todo lo que hemos hablado del que podemos hacer con WordPress no necesitamos herramientas de tercero en aprender programación inicialmente salvo para especializarnos lógicamente como digo si tú sabes hacer webs con un maquetador si aprendes además CSS llegas hasta el infinito en cuanto a personalizaciones etcétera todo lo que aprendáis de más como profesionales mejor pero en principio cada vez nos vamos a encontrar más con webs que ha hecho el propio usuario de hecho es algo que es una realidad a día de hoy ya hay gente que se queja yo digo mejor porque así los que llevamos más años tenemos más experiencia y con su primera web se la han hecho ellos y con la segunda le vamos a ayudar nosotros oye pues mejor que mejor bueno cada vez más webs van a estar hechas solamente con no-code solamente con WordPress ¿vale? y tenemos nosotros también quien sabe trabajar con ellas el asunto de grandes cabeceras dentro del editor de WordPress lo tenemos muy fácil montar una cabecera es elegir el ancho completo los bloques de fondo van a ser nuestro gran amigo para hacer estas grandes cabeceras utilizar el ajuste de ancho completo este con marco aquí arriba y en la sección de diseño de lo que es el bloque hay una opción que tenemos la altura mínima del fondo y entonces hay una serie de selectores que por defecto todos estos selectores que salen por aquí a la derecha siempre salen por defecto por píxeles y demás cambiarlo al VH el VH es el viewport la altura del viewport el viewport es en la pantalla por decirlo de alguna manera ¿vale? entonces le vamos a decir que nos ponga en la altura del viewport de donde esté el dispositivo que sea le da igual si es una pantalla de escritorio que si es un móvil le vamos a decir que me lo ponga al 100% que sería este caso ¿ves? el 100 de VH eso significa que me da igual el dispositivo en el que me muestres esto pero muéstramelo al 100% de altura y luego por el otro lado estoy diciendo que me lo muestra ancho completo con lo cual me va a ocupar toda la pantalla ¿de acuerdo? con eso lo que consigo es esto da igual el dispositivo Wordpress me va a hacer el cálculo en base a la pantalla que yo le ofrezca y me va a ocupar todo el alto y todo el ancho y luego me va a poner mi texto encima botones etcétera a esto me refiero creo que se entiende muy fácil y tenemos una herramienta súper sencilla ¿de acuerdo? ancho completo y altura ¿vale? el Parallax que estábamos hablando ¿qué es? pues vamos a aplicar este ajuste tonto que tenemos en los bloques de fondo y cada vez tenemos en algunos bloques de imagen y demás el fondo fijo eso es lo que se llama el Parallax ¿qué hace? pues cambia el comportamiento de los elementos que hay encima del fondo normalmente un bloque de fondo luego le podemos ir añadiendo textos botones imágenes otros fondos columnas bueno dentro de un bloque de fondo podemos meterle que es prácticamente todo si marcamos el fondo fijo lo que hacemos es que todos los elementos que están por encima del fondo hacerlos flotar esto hay maneras muy chulas de aplicarlo hay muchos ejemplos por ahí pero bueno yo aquí me quería limitar a una cosa sencilla que la veáis que la podéis aplicar vosotros hoy mismo y luego pues le podemos fijar esto es un ejemplo un poco más apañado ¿vale? pues le hemos puesto con Parallax le hemos puesto una serie de nubes ¿vale? con un texto que al hacer scroll pues se navegan y se van moviendo las nubecitas y hay un efecto de realidad pues muy llamativo muy aparente ¿qué le faltaría aquí? botones de acción por supuesto ¿vale? siempre que hay algo que hacer en todos los pantallazos pero se entiende el paradaje ¿no? y por qué son tan chulos estos efectos porque bueno le dan vida en cuanto a los fondos de cabecera yo he puesto uno de imagen de fondo pero lo mismo puede ser un vídeo ¿de acuerdo? y los vídeos dice joder Fernando es que los vídeos consumen mucho y dice bueno ahora veremos otra cosa con respecto al consumo ¿vale? el mobile first las búsquedas cada vez hay más las búsquedas son principalmente móviles y lo que os decía antes primero diseñar para dispositivos móviles pensar en las conexiones lentas incluso probarlo con conexiones lentas ¿vale? diseñar para ahorrar batería o sea que si vais a hacer una página una imagen pues reducirse optimizar la imagen antes de subirla el vídeo si queréis poner un vídeo no pasa nada pero optimizar el vídeo lo máximo posible y así porque primero nos van a conocer desde un móvil entonces que la primera experiencia con nuestra web no sea mala que sea rápida que sea agradable que sea usable y que cargue bien ¿de acuerdo? para eso dentro del editor que tenemos nosotros en WordPress podemos desde el mismo editor marcar el visualizador de móvil y así nos vamos acostumbrando a diseñarlo todo inicialmente para móviles cuando ya lo tengamos perfecta para móvil pasamos al modo escritorio y vemos si queda bien también ¿vale? es una cuestión de acostumbrarse ¿de acuerdo? acostumbrarse a que primero hay que pensar en el usuario del móvil y si se nos olvida porque tenemos costumbre pues dedicarle un ratito después de diseñar para escritorio a diseñarle para móvil de manera específica y entonces habrá por ejemplo bloques que habrá que decirle que estos bloques no los quiero en móviles no los quiero en móviles solamente los quiero en escritorio ¿vale? el mobile fair bueno ya lo hemos visto lo que significa un efecto muy típico es esto cuando te pones a diseñar para escritorio el árbol te cabe perfectamente en la pantalla en cuanto vas cambiando de dispositivo resulta que el árbol ya no te cabe y lo único que ves es un cacho de tronco una cosa que no se entiende muy bien lo que es ¿vale? no quería hacer el chiste completo pero queda muy feo ¿vale? cuando lo haces mal entonces si empezamos si metemos diseñamos primero para móviles esto no nos va a pasar nunca ¿de acuerdo? en cuanto a minimalismo pues bueno pues si podemos recargar la página mucho menos con mucho menos colores para hacerlo más sencillo si esto estamos hablando de una página que estamos hablando de es un blog una página de blog pues estamos incitando la lectura pues vamos a facilitar la lectura ¿vale? haciendo que sea más fácil leer y no enseñar una página que lo que más hace es sobrecargar los colores y dificultamos la lectura pensamos en cuál es el objetivo de la página y eliminamos todos los elementos que le sobren a esa página ¿de acuerdo? un efecto de minimalismo cada vez vais a ver más este tipo de pantallazos de primeras pantallas aquí bueno esto es una captura que he hecho yo sencilla ¿vale? pero sería una agencia de desarrollo donde te está transmitiendo con muy poquito ¿cómo? con un fondo verde el típico de pantalla que te suena a programador una tipografía típica de esta de terminal de desarrollo y algunos símbolos que se utilizan habitualmente en la programación y con esto estás transmitiendo mucho con muy poco ¿vale? con solamente una tipografía con el uso de algún elemento un proceso tipográfico como símbolos y demás y algún color estás transmitiendo muchísimo con muy poco ¿vale? otro ejemplo sin irnos mucho o mucha diferencia eliges otra tipografía más agradable pones una imagen de fondo le hablas que es la web de Fernando de Lado y que se dedica a la fotografía y detrás hay una fotografía pones alguna fotografía tuya que te represente que te venda y a partir de ahí pues ya empiezas a vender tus productos etcétera a esto me refiero al minimalismo aprovechando también la gran cabecera y si además tiene efecto paralaje pues muchísimo mejor ya lo tenemos todo ¿vale? y cada vez vais a ver más webs de este tipo ¿vale? otro ejemplo minimalismo también podemos encontrarlo es que en vez de ser solamente una pantalla completa vamos a ver pues un ejemplo de lo que estamos transmitiendo explicamos qué es lo que hacemos como nos llama nuestra empresa trazos interiorismo yo creo que está todo explicado y ver trabajos es perfecto no hace falta explicar más ya estamos transmitiendo estamos vendiendo con imagen estamos vendiendo con color está todo integrado y estamos vendiendo con sencillez ¿vale? y con estética el el white space los espacios en blanco cada vez se van a trabajar más por ese minimalismo precisamente ¿y qué hacemos aquí? pues utilizar todos los espacios en blanco para destacar o sea menos elementos pero los elementos que quedan dentro de esa web van a ser más van a quedar más destacados pues como en el ejemplo anterior hay pocos elementos y como el único más destacado es un botón pues no no hay ninguna duda de lo que hay que hacer ¿vale? también esto nos permite inducir a navegaciones ¿vale? podemos sugerir navegaciones curiosas o alternativas ¿vale? porque podemos diseñar los flujos de navegación ahora voy a poner un ejemplo muy simpático y muy chulo de una web que me gusta mucho ¿vale? y pues eso lo que hacemos es mayor relevancia en los elementos disponibles menos elementos pero más destacables ¿vale? con lo cual le damos más relevancia y así definimos nosotros mismos la jerarquía visual ¿cómo? pues por ejemplo poniendo elementos muy grandes y otros muy pequeños dejando mucho espacio en blanco no solamente huecos sino mucho espacio entre una tipografía principal y una secundaria ¿vale? unos saltos muy grandes y nosotros también definimos una jerarquía visual de qué importa y qué importa menos ¿vale? esto es una web ¿vale? qué bueno que hace una es una agencia y fijaros como qué uso hace del espacio en blanco ¿vale? tiene muy pocos elementos cada página tiene una jerarquía muy pequeña arriba de navegación a través de los menús pero sobre todo te lleva a navegar en base a los next y back y que te lleva a los distintos elementos un solo elemento por página y en ese elemento por página no tienes ninguna duda de donde tienes que hacer clic ¿de acuerdo? aquí también está utilizando otro elemento que hablaremos ahora mismo que son los los cursores personalizados ¿vale? en cuestión de inclusión ¿vale? vamos a hablar de inclusión y la inclusión va a ser también un concepto clave para este año que viene ¿vale? vamos terminando ya enseguida la accesibilidad es un básico ¿vale? la web tiene que ser accesible tiene que ser poder ser utilizable por cualquier persona aunque tenga algún defecto inicial ¿vale? pero tenemos acostumbrados a utilizar imágenes diversas o sea no pensar salvo que tengamos un negocio exclusivamente orientado pues yo no sé a niños varones pues normalmente nuestra web o nuestro negocio va a ir orientado a todo tipo de personas pues vamos a mostrar imágenes que muestren esa inclusión que muestren que cualquier persona se pueda sentir identificada a la hora de utilizar nuestros productos que es de lo que se trata ¿no? los textos lo mismo que no sean es muy sencillo ¿vale? en inglés por ejemplo es mucho más sencillo porque no tiene género muchos en muchas partes de muchas maneras pero bueno en español también se puede hacer ¿vale? hay genéricos que están bien utilizados pero por ejemplo utilizar cosas raras como bienvenido barra a o bienvenida pues podemos utilizar te damos la bienvenida ¿vale? hay muchas maneras de hacerlo bien sin resultar extraño ¿vale? sin dificultar la lectura por ejemplo ¿vale? utilizar ayudas a la lectura ¿vale? pues como aumentar el tamaño de letra facilitar los botones que sean sencillos de hacer clic que sea una web que sea fácil de utilizar lo que hablábamos antes minimalismo reutilizar elementos conocidos que no haya que aprender a navegar por vuestra web ¿vale? ejemplos de inclusión pues por ejemplo esta web se dedica precisamente a ello UserWay pues ofrece un tipo de menú de accesibilidad con un montón de utilidades para aquellas personas que tengan algún tipo de necesidad pues que puedan leer la web de una manera que sea lo más fácil para ellas posible ¿de acuerdo? o por ejemplo a nivel de inclusión si vamos a si tenemos prendas como la marca Forever 8 es igual que seguramente la cortocáis para todo tipo de mujeres pues vamos a mostrar que tenemos prendas para todo tipo de mujeres para todas las tallas no solamente para la talla de modelo de pasarela que no tenemos pues ropa para cualquier mujer para mujeres reales como se dice ¿no? pues las mujeres reales no son como las de las pasarelas pues eso se tiene que ver también en nuestra web ¿vale? y en la personalización pues aquí vamos a que pues todo lo contrario de lo que estamos viendo a día de hoy va a haber un agotamiento de imágenes generadas con IA a día de hoy hay mucha locura pero va a haber agotamiento de esto también con lo cual van a primar las imágenes originales la fotografía real sacada por ti o por un fotógrafo la imagen hecha por un dibujante por un diseñador eso cada vez va a tener más valor ¿vale? los cursores los cursores temáticos los cursores pues personalizados microinteraciones iconos menús chatbot que puedes hacer cositas con ciertas partes de la web entonces a nivel de personalización y luego por supuesto facilitar la navegación personalizada con cookies también con IA que el usuario sienta que es parte de esa web pues que se ha elegido personalizar un menú cuando vuelva a esa web el menú siga personalizado para él y ese tipo de cosas ¿vale? y las interfaces que podamos ofrecer también que el usuario pueda elegir qué bloques quiere ver qué partes de la web quiere ver qué partes no quiere ver si quiere ver publicidad o no quiere ver publicidad ese tipo de cosillas pues cada vez si vamos a centrar a hacer nuestra web como el centro de nuestra marca tenemos que ofrecer una experiencia lo más personalizada posible también para que seamos lo más reconocidos posibles creo que tiene todo un sentido y una globalmente yo creo que todo tiene todo tiene un encaje todo lo que hemos estado hablando ¿no? y porque no sonido en algunos casos puede ser interesante el sonido esto es un ejemplo por supuesto esto es una web de un músico donde está utilizando muchos conceptos está utilizando por ejemplo el minimalismo hay pocos elementos los espacios en blanco hay mucha diferencia de lo que hay una navegación una jerarquía de navegación un flujo de navegación distinto a la habitual se sabe de lo normal en este caso no está reutilizando la navegación estándar pero está siendo creativo utiliza cursores personalizados dependiendo de dónde está y además utiliza sonido allí donde está ¿vale? con lo cual es un uso muy inteligente de tecnologías y de personalización y bueno dos conceptos más en el tema de seguridad no quiero dar la chapa mucho pero yo creo que todo el mundo sabe lo que es esto ha sido una imagen muy viral este año la IA ¿vale? pues bueno los deepfakes pues eso los grandes engaños estos de imagen de webs y de tal cada vez va a haber más herramientas para detectar estos deepfakes ¿vale? y diferenciarlos de contenidos originales porque los deepfakes pueden ir llenos de muchas cosas igual que los QRs pues la gente nos emociona más con los QRs pero un QR te puede meter cualquier cosa pues no sabemos que estamos haciendo a que hacemos click desde la pantalla del móvil ¿vale? pues lo mismo con los deepfakes tener mucho cuidado porque bueno, bueno cada vez va a haber más herramientas para detectar y reducir los deepfakes ¿vale? ¿por qué? porque por ejemplo el phishing las imágenes en las webs espejo cada vez son más avanzadas porque utilizan IAS para imitar el webs en reales hasta tal punto que son prácticamente casi irreconocibles o sea muchas veces la diferencia está entre un punto o dos I seguidas en la URL del dominio cada vez cuesta más diferenciarlas ¿vale? la doble verificación humana cada vez va a ser más importante a la hora del login en todas las webs en WordPress lo tenemos muy fácil con plugins incluso el plugin de seguridad de SiteGround ya te ofrece la doble verificación estamos hablando de algo que sabes y algo que tienes el algo que sabes es una contraseña un nombre de usuario eso te lo pueden hackear pero al mismo tiempo tendrían que tener tu dispositivo que eso lo tienes tú en tu casa donde en tiempo real le vas a abrir la aplicación y te van a salir unos numeritos que los tienes que meter y si no si te caducan ya no entra cualquier persona con lo cual hay que trabajar con ello y acostumbrarnos a la doble verificación para todo la red de 5G cada vez va a haber más implantación de la red de 5G esto va a ir a favor de la web más rápida en los móviles pero también la red de 5G pues tienen sus propias vulnerabilidades de seguridad distintas a las redes 4G a las redes 3G pues hay bastante preocupación ahora con qué puede conllevar el enamoramiento de toda nueva tecnología en este caso la red de 5G y que la gente bueno pues no sea lo suficiente responsable para con este tipo de redes a la hora de compartir contenidos con lo cual cada vez va a haber más IAS de detección ¿vale? de malware y todo esto de inyecciones a través de redes 5G ¿vale? porque va a haber cada vez más ciberataques mediante IAS y al mismo tiempo cada vez más los firewalls cortafuegos van a estar basados en IAS para atacar o vamos a tener a IAS peleando contra IAS cada vez vamos a tener más de esto ¿de acuerdo? con lo cual bueno van a ir de la mano ¿vale? va a haber cada vez más inteligencia artificial utilizada para ciberataques pero también se puede utilizar la inteligencia artificial para detectar y para anular esos mismos ciberataques ¿de acuerdo? y hay que empezar a pensar ya y empezar a probar nuestra web para la PHP 8.4 porque tiene muchas mejoras de seguridad en SiteGround ya lo tenéis para probarlo ya tenéis podéis hacer una web de ensayo sabéis que en el SiteTools lo que tenéis en SiteGround tenéis para hacer webs de prueba ¿vale? podéis hacer una copia de vuestra web probar en esa copia de la web en la PHP 8.4 ver si algún plugin no es incompatible o no es incompatible ver el grado de compatibilidad para cuanto antes migrar a estas versiones de PHP que son mucho más seguras que las anteriores ¿vale? en este caso de 8.4 introduce muchas muchas mejoras de seguridad en cuanto a performance y con esto terminamos en cuanto a velocidad de la web y todo esto ¿qué aplicamos? ¿qué hacemos con esto? bueno el mobile first hemos hablado o se ha comentado sobradamente yo creo que ya lo entendéis todos a qué me refiero con si optimizamos primero para web estamos optimizando a la brava para el que esté en su casa con una gran conexión pero bueno hay que pensar siempre en eso pensar en minimalismo ¿vale? aprovechar al mismo tiempo las posibilidades de la web de 5G donde las tengamos igual tenemos que hacer distintas webs incluso por zonas dependiendo de cuál sea nuestro público objetivo ¿vale? pensar siempre en la sostenibilidad recordar poco uso de código de terceros reutilizar todo el código que se pueda minimalismo todo lo que sea código nativo mejor que código externo etc. ¿vale? minimalismo todo a tope ¿vale? porque va a favor del performance cuanto menos recursos menos tenemos que cargar va a haber una revitalización de las webs apps progresivas ¿por qué? porque al final es una versión reducida que se carga de manera nativa en los móviles y que es bueno ofrecerla porque va a haber muchos usuarios que lo van a preferir una navegación más sencilla más básica por nuestra web si tenemos por ejemplo ofrecer contenidos de manera rápida y sencilla pues podemos ofrecer una versión reducida de nuestra web de manera nativa para móviles y eso hay plugins de wordpress que te la hacen en un pizplaz te la hacen dos clics con lo cual no tenemos ningún problema en ofrecer una versión pwa de nuestra web de hecho yo es una cuenta pendiente que tengo para para el blog de ayuda wordpress para hacerlo cada vez pensar en sitios de una sola página si vamos a hacer una cabecera grande con su efecto paralaje y un botón o dos botones que lleven a algún sitio igual no hace falta llevarle a otra página de nuestra web no hace falta crear una página nueva sino en una misma página que ya ha cargado que hemos optimizado esa primera carga llevarle con ese clic un poquito más abajo donde le mostramos pues por ejemplo las ventajas de nuestros productos y nuestros servicios de ahí llevarle con otro botón a otra sección de esa misma página que se están cargando ahí en segundo plano no vamos a hacer una carga desde cero a cien de una nueva página sino mientras están leyendo una página se están cargando otros recursos en segundo plano con lo cual cuando le damos al siguiente clic ya ha cargado esa parte completamente o las imágenes o lo que sea y con la carga progresiva de imágenes etcétera vamos a ofrecer una experiencia de navegación mucho más fluida sin necesidad de crear ocho o diez páginas para algo tan sencillo como esto es lo que somos esto es lo que ofrecemos estas son nuestras ventajas y aquí nos puedes contactar o aquí nos puedes contratar todo eso lo podemos hacer en una sola página y encima optimizarla al máximo ¿vale? a eso me refiero y bueno hay que empezar a experimentar con nuevos formatos de imagen el webp lo conocéis todos ya más o menos el wordpress ya es compatible con ello avif es el próximo formato ¿vale? pero no hay dos formatos como eik o jpgxl que son competencia avif, eik y jpgxl pues se llevan muy poquito quizá el más el más ¿cómo decirlo? el más práctico el que es más tiene más posibilidades es avif porque también puede incluir animaciones vídeo formatos de fondo más que jpgxl que a nivel imágenes estáticas pues puede dar más o menos los mismos pesos para la misma calidad a nivel de proceso jpgxl es muy bueno porque el procesamiento es mínimo con lo cual consume muy pocos recursos pero tiene muchas menos posibilidades por ejemplo que el formato avif ¿vale? que es uno de los ganadores pero bueno tenéis que experimentar con este tipo de formatos porque si os fijáis cada vez más webs del primer nivel que digo yo de las grandes empresas si os descargáis las imágenes vais a ver que cada vez más utilizando la web con formato avif dan muy poco peso para gran calidad ¿vale? y todo tipo de imágenes con animaciones con fondos transparentes con de todo ¿de acuerdo? y mucho de optimización edge el procesamiento local lo he resumido así procesamiento local pero no es procesamiento local es por ejemplo el uso de las cdns por ejemplo en SiteGround sabéis que utilizan muchos servidores repartidos por todo el mundo para entregar al usuario por ejemplo que estáis viendo la web de SiteGround por ejemplo desde Costa Rica o desde Colombia pues no hace falta llevarle la web que está la copia que está alojada en Europa si tenemos una copia alojada allí mismo en Barranquilla ¿vale? o la tenemos ahí al lado en de San José ¿de acuerdo? a eso me refiero espera que voy aquí al fin y eso me refiero la computación edge al final es ofrecer siempre recurso y copia local al usuario allá donde está para no que no haya necesidad de extraer recursos desde una nube ¿vale? o sea es un poco el concepto vamos a crear como una especie de copias cachés si queréis cerca del usuario cerca de los recursos muchas veces incluso alojado en los mismos dispositivos esto cada vez se usa más por ejemplo hay dispositivos de estos de dispositivos conectados tipo neveras que conectan internet o relojes inteligentes que cada vez almacenan más datos localmente en el dispositivo para requerir menos conexiones a la nube todo eso es más sostenible y es más óptimo de cara al usuario final que al final lo que quiere es obtener el recurso aquí ahora y ya bueno pues cada vez se está buscando más tecnologías que te permitan pues eso todo lo que puedas alojar en el dispositivo o cerca del usuario no tienes por qué dejar de tenerlo alojado en la nube si no lo puedes tener alojado en ese tipo de intermediación edge que se le llama en la frontera o en el borde o en la frontera cerca de la frontera del usuario ahí no tenga que cruzar esa frontera es un poco la semitraducción de todo esto bueno y nada a tener vuestras preguntas y gracias por aguantarme este tostón y a ponerse a hacer webs minimalistas sostenibles inclusivas y con nuevos recursos siempre lo más locales posibles y gracias a Saiga claro ¿qué te cuentas? Genial gracias por la charla Fernando la verdad que no hay charla en la que no aprenda algo nuevo aunque vea esto de webs todos los días ha habido bastante conversación en el chat y hemos sacado varias preguntas yo también he puesto alguna que yo creo que la gente le va a interesar y la que más respuestas tiene o bueno la que más votos tiene ahora mismo es una que había incluido yo que se habla mucho de quería decir una cosa pues yo todo lo que os cuento son tendencias que hay en algunas restos más de acuerdo que en otras pero sobre todo que tengáis opciones que sepáis un poco posibilidades que tenemos y cada uno en vuestra cabecita seguro que ya no he visto la conversación a Meleret o el chat seguro que cada uno en su cabecita se han oído ocurriendo cosas ha habido cosas que ha dicho bueno pues esto no va conmigo no va con mis clientes pero si yo siempre digo si de todo lo que hemos estado que estamos hablando hoy con una idea que saques que te sea práctica que te valga para algo oye yo creo que hemos empleado el rato bien y además por un precio buenísimo el mejor precio la primera pregunta que teníamos que yo he dejado era siempre se habla de accesibilidad pero la accesibilidad afecta como como rankea la web en los buscadores pues no está claro es que no está claro Google siempre ha dicho que atiende a los estándares web y dentro de los estándares web está la accesibilidad pero nunca lo ha demostrado nunca se ha demostrado o sea si rankea pues debe estar como en la lista de los seis mil o seiscientos mil puntos de rankeo en buscadores que tiene Google pues debe estar en la última tabla del Excel porque pregúntale a los SEO supongo que te van a decir lo mismo no les costa no les costa ¿vale? la accesibilidad pensar que siempre es es usabilidad para aquellas personas para las que la usabilidad no es sencilla ¿vale? o no es por defecto la usabilidad por defecto la asumimos para aquellas personas que hemos nacido pues que no hemos nacido no ciegas o no mancas o no tenemos artrosis o no tenemos cosas de la edad o cosas del cuerpo ¿vale? por decir de alguna manera la accesibilidad es la no usabilidad por defecto entonces hay que pensar en que todas las personas no tienen la suerte o la peculiaridad de haber nacido pues con pues eso con la vista correcta o vas perdiendo la vista con los años pues empiezas a utilizar tipografías más grandes o dar la ofrendación de cambiar la tipografía más grande más pequeña hay gente que le molesta mucha luz pues ofrece el modo oscuro ese tipo de cosas que al final hacen que la web sea más accesible para todo tipo de personas entonces eso ¿acepta el ranking? bueno yo creo que si la gente visita más tu web porque tu web es más accesible de alguna manera de manera orgánica barra nativa barra humana afecta el ranking ¿por qué? porque si consigues que más gente visite tu web porque eres una web sostenible accesible inclusiva y prefieren visitarte a ti a otros pues al final Google pues por fuerza natura va a terminar rankeándote mejor porque tienes más tráfico o sea y tráfico es igual a SEO ¿vale? eso es un poco la pelea o sea eso es una pelea a largo plazo de fidelidad genial genial no sé si me has entendido sí, sí, sí es uno de los parámetros al final es un parámetro que afecta pero que sí va a sumar sin duda eso es vale tenemos aquí otra algunas son de son de SEO aunque no hemos tocado mucho SEO siempre siempre hay de SEO estamos hablando de las páginas de una sola página como una landing page si pueden tener SEO ya que estas no van a tener un sitemap por así decirlo una sola URL una sola URL a ver el sitemap no es obligatorio Ángelo Ángelo Fabián el sitemap no es obligatorio es una ayuda para Google pues tú le puedes decir dentro de lo que ha rastreado que quieres que indexe no siempre lo hace caso porque a veces va contra contra tu sitemap bueno no me quiero meter en jaleos pero bueno te pueden indexar cosas porque te están enlazando en otros sitios pero si os fijáis Google cada vez indexa y rankea o sea muestra un ranking más alto muchas veces ya no páginas ni URLs ni siquiera titulares de páginas a veces están rankeando párrafos no os habéis fijado cada vez más te encuentras clics en los resultados de búsqueda que te llevan a un párrafo ni siquiera a un subtítulo o a un título dentro de un post o dentro de una página te llevan a un párrafo concreto de una página donde está la respuesta a lo que el usuario ha preguntado en la caja del buscador lo cual es correcto ¿vale? dirás es que eso rompe la jerarquía de los títulos y tal bueno pero si te fijas es más humano o sea yo que he preguntado esto ¿por qué me llevas a una página donde tengo que buscar dónde está lo que he preguntado? tiene más lógica que me lleve directamente al párrafo donde está lo que he preguntado en el buscador eso no es ¿vale? lo que haces nos cabreamos decimos que Google hace cosas raras pero a mí por ejemplo estas son de las cosas que hacen más naturales de la vida ¿vale? entonces el tener una página o sea una web de página única no tiene ningún prejuicio ¿vale? o sea a Google lo que le interesa es el contenido el contenido que tú le ofrezcas de respuestas útiles a lo que la gente pregunta en su herramienta que es un buscador entonces si tú tienes eres una máquina dando respuestas a preguntas de la gente que la gente pregunta mucho pues vas a tener mucho tráfico porque la gente busca mucho el contenido que tú nos ofreces ¿y Google qué va a ofrecer? como Google genera contenido pues te tiene a ti que eres subgenerador gratuito de contenido que le da resultados a sus clientes con lo cual hacéis el mix perfecto al final es lo que es el SEO tú le das a Google lo que Google no tiene y Google te da lo que tú ansías que es el tráfico que él tiene él tiene gente que usa su buscador y tú tienes contenido que pueda alimentar su buscador para encontrar el mix perfecto eso se lo des en una página se lo des en 25 a Google le da igual si encima esa página va a cargar más rápido que si tuvieras 25 pues mejor o la experiencia para los usuarios que vienen desde Google va a ser mejor y Google lo mide todo y lo sabe todo con lo cual yo desventaja ninguna ventajas todas te voy a pasar a otra que no es de SEO por ahora que es para cumplir para cumplir con el Mobile First hay que volver a crear diferentes versiones de las páginas una para escritor y otra para móviles una pregunta de Manuel Miras hola Manuel ah pues mira no no hace falta esto es antiguo lo de hacer distintas versiones eso de cuando en HTML eso ya dejamos de hacer web en HTML se ve muy poquito ahí la respuesta se ve muy difuminada pero bueno la pregunta ahora casi todo por ejemplo con los maquetadores está muy fácil porque viene ya nativo tanto en Divi como en Elementor incluso en WPBakery tienes la opción de que cada elemento que metas por ejemplo cada módulo de Divi o de Elementor puedes definir en qué dispositivo se va a ver por ejemplo puedes decir este solamente se va a ver en escritorio o este se va a ver en escritorio y tabletas pero no se va a ver en móviles o al revés este se va a ver en móviles pero este no se va a ver en tabletas y escritorios en el editor de bloques todavía no hay esa funcionalidad de visibilidad sería decir oye este bloque acabo de meter por ejemplo metes un bloque de fondo y dentro del bloque de fondo como habíamos antes meto un bloque de encabezado con un título y luego meto otro bloque de botones y una tablita de no sé qué pues ya me ha quedado muy mono ¿vale? y dice ah claro es que este bloque resulta que viene con un vídeo de fondo y tal y esto va a pesar mucho en los móviles y me gustaría hacer esto mismo pero que en vez de en el fondo que fuera de un vídeo que fuera de una foto ah muy fácil ¿qué hago? duplico ese bloque eso es fácil ¿vale? y entonces en el segundo bloque le sustituyo el vídeo el fondo de vídeo por un fondo de imagen optimizada por supuesto y me faltaría el poder decirle este primer bloque me lo enseñas a los que se conecten desde un escritorio por ejemplo que van a estar en casa casi seguro y este segundo me lo enseñas a los que se conecten desde una tableta o el móvil que va a estar desconectado casi seguro me falta eso todavía en el editor de bloques que lo tienes en Elementor y lo tienes en Divi hay que instalar un bloque un plugin que se llama Block Visibility que es una jodia bendita ¿vale? que te da justo eso te añade en los ajustes de todos los bloques de todos la posibilidad de decidir dónde vas a ver si vas a ver de cada bloque entonces en una misma página una misma URL estás maquetando parte estás maquetando para escritorio para tabletas o para móvil a lo que tú quieras ¿vale? entonces luego de manera nativa de navegador mediante jQuery pues va a cargar el código necesario para cada dispositivo o sea no te carga todo el código y luego se muestra distinto no te carga solo el código necesario para cada dispositivo por lo cual es muy óptimo y lo hace muy bien lo hace perfecto ¿vale? es un plugin chiquitito que es una maravilla de la técnica y que ojalá lo incluyan estas opciones de visibilidad básicas en los bloques pero no hay idea y ahí hablamos con Matías Ventura que es el director del proyecto de bloques de Gutenberg y dijo que no tenía idea de meter eso pero bueno yo creo que al final lo meten porque es muy práctico pero vamos que lo puedes hacer la idea es eso no haces páginas distintas la misma página es decir este bloque se va a ver en todos oye si tienes una página muy optimizada para todo no tienes por qué andar haciéndolo pero si tienes la posibilidad y hay un bloque que no lo ves ahí o por ejemplo no tiene sentido o que tiene mucho sentido para que tenga mucho tiempo en su casa de leer sin embargo quieres dar una experiencia distinta de navegación a móviles más al grano por ejemplo en vez de meter 6 secciones en portada en una web de página única por ejemplo meter 3 nada más y en vez de con 6 botones dar 2 botones nada más pues muchas veces ese tipo de navegación cuando la estudias ves que en móviles funciona mejor otro tipo de estructura pues haces un diseño totalmente distinto para móviles pero desde la misma página no hace falta distintas URLs perdón que me enrolle pero yo creo que esto es interesante sin problema vamos a responder un par más hay varias algunas deseo voy a elegir otra un poco por ir tocando varias de varios temas así por ejemplo una que es de Miguel que nos dice y los que utilizamos mucho código personalizado en cada sitio web ¿qué futuro nos augura? pues joder a ver Madmullen me dijo hay que aprender JavaScript Miguel yo por ejemplo me niego o sea yo ya me niego me niego a aprender chino de JavaScript pero si tú aprendes JavaScript cuando me venga un cliente que hay que hacer algo de JavaScript te contrato a ti Miguel entonces tú tienes que decidir cuántos años te quedan en esta vida laboral y qué te vas a encontrar igual te lo decía antes es que a mí lo de los bloques no me gusta es que no me gusta elementos yo prefiero Divi ya pero si te dedicas a este mundo de la web y te van a llegar clientes con una huecha con elementos que quieren que les hagas una pequeña mejora o algún cambio de diseño o algún cambio de funcionalidad ¿en dónde vas a hacer la web nueva? pudiéndole cobrar 100 euros o 200 segundos vas a cobrar 3.000 porque no lo necesitas tienes que dar al cliente lo que necesitas no lo que tú quieras no lo que te apetezca pues si te vas a dedicar a esto del diseño web pues igual te toca aprender elementos querido pues con esto pasa un poco lo mismo puedes tirar de temas clásicos que vas a poder meter códigos con tus plantillas PHP durante un tiempo pero el día que te apetezca que te venga una web hecha completamente con bloques y lo tengas todo en los archivos Json ¿qué hacemos? ¿nos cabreamos porque no hemos aprendido Javascript? yo no yo si te has aprendido Javascript Miguel te contrato te contrato pero hay que darle esa solución a los clientes y la gente te llegue Miguel ¿me puedes hacer esto en un tema de bloques? yo te hago lo que sea hay que aprender hay que aprender permanentemente en el mundo de la web no nos queda otra si avanza muchísimo en esto no te puedes quedar hay gente que se niega pero bueno pues le quedarán tres años para jubilarse digo yo pero yo no me lo puedo permitir todavía o sea me niego a aprender ciertas cosas pero porque estoy abierto a subcontratarlas si no me tocaría aprenderlas yo creo que también la parte de lo que comenta Miguel es un poco como que yo lo veo que suma evidentemente si sabes hacerlo con código personalizado pero evidentemente que si ese código personalizado beneficia a mucha gente en algún momento saldrá como nativo no es bueno es una publicidad muy pequeña hay plugins que los ha comprado no sé quién hay empresas que se dedican a comprar plugins y cosas así pero no es importante es que pensar yo pienso que lo que va es utilizar mucho código personalizado pues eso tira mucho de PHP de consultas SQL tal y cual las consultas SQL van a estar ahí son necesarias si almacenamos demás datos pero también se va a atender cada vez más a almacenar de ciertos ficheros estáticos va a cambiar tenemos que estar abiertos a los cambios que haya en el mundo de la web o sea si nos dedicáramos a la cerrajería o a la forja pues desde los romanos se ha cambiado poco pero en esto o sea lo que sabíamos hace 10 años 5 años no tiene que ver con lo que sabemos ahora pero nada o sea yo cuando nací o sea como yo se digo siempre yo vivo de un negocio de un trabajo que no existía cuando yo nací pero que no existía cuando yo me casé o sea internet no existía cuando yo nací ¿sabes? o sea con lo cual ¿qué me estáis contando? o sea os tenéis que adaptar sí o sí o sea tú eres más joven que yo callaos a partir de ahora ¿vale? pues yo tengo que aprender javascript chino todos los demás aprenden javascript yo también es lo que iba a decir no se hacen tan quejas voy a ir por otra así también deseo de las que más votos tiene nos pone con respecto al SEO ¿cómo y por dónde les conviene empezar? uno un sitio hecho pero que no tiene SEO que no han trabajado el SEO hasta ahora y nos pregunta un poco cómo buscar las mejores palabras clave y qué plugins recomendarías plugins lo menos posible o sea el SEO no se trabaja con plugins el SEO se trabaja con contenidos los plugins son ayudas pero como es una calculadora pensan en un plugin de SEO como una calculadora que te acelera y te simplifica procesos para que no los tengas que hacer manualmente ¿vale? pero nada más ¿vale? si una buena fecha SEO lo que tienes que hacer primero es un yo te diría hay un hay herramientas de SEO que las pagues aunque sea un mes por ejemplo ese ranking o hay un montón de ellas pero yo te digo ese ranking porque es de las baratas de las que hay pues tú das de alta tu web tienen incluso una prueba gratuita de un tiempo y te van a analizar en base a tu contenido contra la competencia y te van a dar muchas buenas ideas sobre qué tienes que hacer con tu contenido entonces tú van a decir no tienes contenido duplicado tú mismo o sea canibalizado que se llama y oye pues estás en 20 URLs estás hablando de lo mismo júntalas en una por ejemplo y le dirige a las otras tienes errores por aquí tienes enlaces rotos por allá o sea yo lo pasaría una web que no ha hecho SEO nunca hace mucho tiempo lo pasaría por una herramienta de estas tipos de ranking que te va a decir muchos errores que tienes te va a decir cuál es tu competencia y qué están haciendo bien ellos y qué estás haciendo mal tú y vas a aprender muchísimo puedas pagártelo luego los siguientes meses o no pero por lo menos un mes vas a aprender muchísimo de ello oye o atienda el siguiente webinar de SEO que hagamos en SiteGround y le preguntas esto a a los cracks de Fernando Muñoz y compañía que saben bastante más que yo pero vamos yo en los años que llevo haciendo webs y esto pues si has hecho tienes ya mucho contenido hecho para no empezar a borrar a lo loco ni a crear a lo loco ni a buscar palabras clave a lo loco y cosas de estas vamos a vamos a ver vamos a ver cómo qué podemos aprender de la gente que ya sabe entonces hay herramientas que nos ayudan de manera barata yo te recomendaría eso ¿vale? si me prometes que la contestas más o menos rápido te hago otra pregunta si no vamos con dos si quieres una es una también que había en el chat que nos preguntaban si instalar fuentes desde la web directamente o descargarlas desde Google Fonts da igual lo que hagas pero luego las tienes que alojar localmente por optimización y por ley de protección de datos en Europa ¿vale? ahí buscas host locally plugins y te alojan localmente la fuente tanto sea de Google Fonts o de Font a Weston o de donde sea pero tienes que alojarla localmente siempre ¿vale? vale, perfecto y ahí antes de que nos eche esto sí, bueno echarlo no nos va a echar otra aquí que es de Ernesto Moreno que es un nuevo diseñando web y nos pregunta si se puede usar solo el builder o tema de WordPress como Divi con éxito sin necesidad de conocer fundamentos de WordPress se puede es conveniente que poco a poco vayas aprendiendo los fundamentos de WordPress empieza por hacer lo que puedes hacer si ahora mismo te manejas creando webs o sea ahora mismo vas a poder crear webs nuevas desde cero con Divi por ejemplo con cualquier otro builder lo que no vas a poder hacer es mejorar webs ya hechas porque te pueden venir con cualquier otro builder o con lo que sea ¿vale? pero si te vas a ganar la vida gánate la vida pero ofrece aquello que seas capaz no te ofrezcas para cosas que no seas capaz y luego aprender a costa del cliente eso nunca ¿vale? practica con webs tuyas con cosas que tú hagas en tu tiempo libre mientras no tengas que diseñar para otros y poco a poco ve aprendiendo los fundamentos de WordPress porque te van a salvar es como aprender un poco de CSS es como aprender PHP es que te amplía muchísimo el horizonte o sea por ejemplo saber de Divi hacer web con Divi en cuanto aprendas CSS ¡buah! o sea es que de repente se te abre el abanico pero es que es un de cero a cien o sea es una barbaridad y es un lenguaje de programación súper sencillo que le puedes aplicar a golpe de nada y y los resultados son inmediatos y visibles por lo cual con poquito que aprendas de los fundamentos de WordPress y de un poquito de programación poco a poco empieza por CSS que es muy facilito muy intuitivo verás que o sea tu capacidad de creación de webs de diseño de webs y de mejora de webs de clientes o sea se multiplica pero por muchísimo por muchísimo ¿vale? Genial y ya solo una última que con esta marchamos venga que sea bonita es tan sencilla nos preguntan es bastante light no hay mucha aquí es de Joaquín que nos dice si hay algún curso o vídeo o similar que recomiendes para la utilización de bloques pues sí tenemos un vete al canal ahora te voy a poner el enlace del canal de SiteGround en YouTube y tengo hechos hay varios cursos gratuitos en vídeo con cursos largos cursos largos con vídeos cortos para no ponerme pesados y tenemos uno de cómo crear webs y ahí tienes todo lo que es la parte del editor de bloques cómo se usa y demás pero yo digo siempre esto cuando veas vídeo en YouTube con una pantalla al lado haciendo tú lo que ves vas pegando pausa y prueba como siempre cualquier curso que tú hagas si le dedicas una hora a aprender en un curso tienes que dedicarle por lo mínimo el doble de lo que has empleado en atender a tu profesor o en ver el vídeo si un vídeo por ejemplo es un vídeo de 20 minutos por lo menos dedícale 40 minutos a hacerlo a practicar lo que has visto esto tómalo siempre como norma para cualquier cosa que estudiéis o aprendáis o sea no vale con ver el vídeo y ya está ya sé hacerlo no tienes que hacer el doble de lo que de lo que te ha costado aprenderlo vale genial vale cualquier el canal de YouTube lo tenéis aquí abajo en el botón verde el botón verde lo podéis dar es en el botón verde este grande que hay ahí con toda la frase y con esto hay algunas preguntas más pero nos vamos a ir a hora y media y no queremos ya tenemos tomado más tiempo del que deberíamos de Fernando hoy muchas gracias a todos hemos sido 595 y registrados una cosilla más antes que no se me olvida antes que me pegues en el tijeretazo acordaros de ir a los eventos de Wordpress hay muchos eventos de Wordpress en España hay muchos pero también los hay en Hispanoamérica este año hay en hay en Nicaragua hay en Guatemala en Costa Rica hay en un montón de países hay eventos Wordpress en España estamos medio locos todos los meses esta semana tenemos en Pontevedra el mes que viene en Granada hay en Sevilla hay en Madrid hay un montón de sitios ir a Wordpress.rg y ahí veréis se irán anunciando los eventos de Wordpress que hay en Wordpress España y ahí podemos vernos ahí vais a ver muchas charlas gratuitas de gente que sabe mucho no vamos a ver porque yo voy a todos solo estar un stand de Saigran Saigran patrocin estos eventos con lo cual estamos en todos estos eventos y ahí donde estén el stand de Saigran ahí nos vemos y charlamos de Wordpress y me hacéis todas las preguntas que se han quedado sin contestar ¿vale? eso es este fin de semana nos vemos nos vemos en Pontevedra en Pontevedra hablando de Wordpress por ejemplo genial para ya como me había cortado Fernando para decir esto creo que ya que digamos donde vamos a estar en los próximos vamos a estar en Pontevedra este fin de semana que tenemos muchas cosas tendremos sorpresas tenemos cosas nuevas tenemos calcetines vamos a tener un nuevo premio para la gente que se apunte a nuestro sorteo vamos a estar también en Costa Rica en octubre y en Granada también que son en octubre las dos así que si vais a estar por esas ciudades o estáis en esas ciudades si queréis hablar con Fernando o hablar con el equipo de Saigran estaremos allí presentes y si no si no estáis nos veremos online de nuevo en unos 15 días me acuerdo estaremos anunciando el webinar la semana que viene y nada como ya estáis suscritos o espero que hayas dado la opción de suscribiros a la que enviemos invitaciones la semana que viene os enviamos otra invitación y si no nos podéis seguir en Youtube también en redes sociales y nada Fernando muchas gracias por la charla como siempre siempre muy didáctica y con mucho valor creo que a la gente por lo que se puede ver en el chat le ha gustado bastante y seguro que más de uno y más de dos la va a estar viendo de aquí a que llegue el 2025 y sin mucho más muchas gracias a todos por venir y nos vemos en el próximo webinar Muchas gracias a ti y a Saigran y a todos los que habéis estado ahí aguantándonos y que nada que haya servido de algo este ratito como pasado ¿vale? Genial Un saludo ¡Gracias!